El programa desde el cual Damos noticias de novedades Hechos que estamos produciendo El equipo de fondo educal Deje en materia de fomento a la lectura Nuevas ediciones, distribución, librerías En medio de la crisis covídica Que nos persigue a todos los mexicanos Y a todo el resto de los ciudadanos del mundo Esto va a ser una introducción muy breve Porque queremos dedicar este programa Fundamentalmente a la feria de libro Que empieza el miércoles, el viernes Hoy es miércoles, el viernes en el Zócalo Y para la que tenemos un amplio programa Tanto de presentaciones Como todo un mecanismo De desarrollo De sistemas de oferta Para que puedan comprar libros A lo largo de esta semana en la Ciudad de México Daremos el número de librerías Que van a estar abiertas Y la serie de ofertas Que hemos preparado para la feria Los regalos de libros Que van a ser muchos y abundantes Al final del programa daremos noticia De todo Contestaremos en el chat en vivo Todas nuestras calumnias, injurias Amores, conexiones, sugerencias Y responderé a las cuatro tareas Que me quedaron para el final del programa La mochila del Che, Baudelaire Por dónde empezar a leer a Faulkner Y por qué son caros los libros de Colibrís Ahora sí, las anoté Y no se me van a ir Tendremos en el programa además La sección de literatura Y epidemia que está haciendo El doctor Monteverde Con tan buena gestión Con tan buena promoción Producción, reflexión Habrá poesía desde luego Y estaremos en esto En ofertas, propuestas Librerías abiertas Mecanismos Sistemas de distribución Los ciclistas que van a llevar a domicilio Los libros que se compren Etcétera, etcétera, etcétera Y ya se me fueron los dos minutos Que prometí que iba a durar esta introducción Nada más recordar Que esta semana El diario Reforma dijo Que habíamos estado saboteando La feria de Guadalajara ¿Saben qué? Ya se pasan de calumnia Cuando las editoriales mexicanas Dos de ellas o tres por lo menos Dijeron que no iban a ir a Guadalajara Fuimos los primeros en contestar Fondo Educal va a estar en Guadalajara Con presencia de autores Y con nuestra librería en el terreno Cuando Guadalajara decidió que iba a virtual Dijimos nos sostuvimos Cuando las editoriales españolas Dijeron que no iban Reiteramos públicamente un boletín Entonces, ¿saben qué? Si nos vamos a dar de palos Démonoslo de manera honesta No peleen como navajeros De rancho del siglo XIX Peleen de cara A los calumniadores De los medios de la prensa Esto se acabó Perdón por el rollo Nos vemos al final del programa Romance de nuestro primo Naranja es un hombre dulce Para un poblado pequeño Naranja el sol y la tela De las banderas al viento Cuando empieza a desteñirlas Un sol naranja y ajeno Ayer bajé por naranja Tiríndaro y Terejero Y llegué hasta Chirimoyo Por el rumbo de Coeneo Bajé hasta la tierra negra Como baja el aguacero Como bajó primo Tapia De la cruz al cementerio Ayer vi una gota de agua Posándose en mi sombrero Y brillar como un diamante Para secarse al momento Y hoy vi otra gota caer Con otras gotas del cielo Y hacer carcajearse Al campo que ayer Estaba tan serio Carcajadas de naranja En los campos de Coeneo Que con picor de cilantro Rejuvenecen los cerros Ayer vi a diez En la celda Hecha para un solo preso Con el miedo en cada cual Y cada cual con su miedo Pero hoy compartiendo el rancho Los vi triunfar de su encierro Cantándose unos a otros Tonadas de jornaleros Ayer pasé por Zacapo Y vi a una mujer tejiendo En su telar de cintura Hilos azules y negros Y vi a una mujer Quebrarse como hilo Frágil y tierno En los surcos del tejido Para cumplir con su adeudo Y después vi a cien mujeres Plantarle cara al invierno Tejiéndose unas a otras Con el rebozo más recio Ayer vi a una pobre abeja En el hocico de un perro Y hoy vi al perro En un enjambre Que se lo tragaba entero Ayer bajé por naranja Tiríndaro y Tirejero Donde se murió una abeja Y reencarnó en regimiento Solo el solemne abejorro Vuelve a su discurso eterno Y hay en la oquedad del guaje Sitio de hacerse pendejo Cuando el primer campesino Se enfrentó a su encomendero Hizo desplegar las alas Al sopiloto del miedo Y el miedo dejó el jacal Y el campo de laboreo Y entró a la comisaría Y a las trojes de los dueños La voz de las bayonetas Silenció al primer blasfemo Y ahogó su voz con la sangre De la fiesta del acero Pero si él habló por todos Rodeado de su silencio Todos los que sobreviven Hoy hablan por el primero Si los curas ya compraron Latifundios en el cielo Díganle a José Cardel Que me espera en el infierno Y a Guadalupe Rodríguez El alacrán rurangueño Que hablemos de tomar juntos Las haciendas del subsuelo Ayer bajé por Naranja Tiríndaro y Tirejero Y vine a hacer el camino De Chirimoyo y Coneo Pero hoy doscientas mujeres Marchan formando un cortejo Llevando una carabina Acurrucada en el pecho Ya florece el cempasúchil En el panteón de Coneo Convidando a su banquete Generaciones de muertos Y tira la enredadera La tapia del cementerio Pero recuerda la tapia Que vino Primo primero Naranja es un hombre dulce Para un poblado pequeño Quien sepa de Primo Tapia Captará a qué me refiero Para la Feria Virtual del Zócalo El Fondo ha preparado Una serie de presentaciones De nuevos libros Que nos parecen importantes Rocío y yo les vamos a contar Qué vamos a presentar en el Zócalo A partir de el Próximo Viernes Que arranca la Feria Virtual Rocío El Zócalo es una de nuestras ferias favoritas Y vamos a extrañar mucho Estar en la plancha Pero bueno Está muy bien que sigamos adelante Y como dice Paco Pues tenemos ahorita Unas novedades buenísimas De la colección popular Les se las hemos contado En momentos de desde el fondo Hemos entrevistado a todos los autores Pero ahora sí Ya son libros que están arribando En nuestras librerías O que ya están distribuidos El primero que vamos a presentar Es Los Impostores De Santiago Ugamboa Con el que Paco Taibo Va a platicar ¿Verdad? Esa novela es bastante divertida Misterio ¿No Paco? Y malvada Es una novela Que se dio que hablar De los negocios turbios De los pirrurris De la academia intelectual Va a ser una novela De entrada Interesante Saborosísima de leer Sí, porque aparte Tiene estos personajes Que son mediocres Y tratan de hacer lo que sea ¿No? Por ganar puntos de la academia Por ganar fama ¿No? Y eso que parece Una exageración Una sátira Pues a lo mejor Se parece más a la vida real De lo que creemos La segunda novela La luz prodigiosa De Fernando Marías Es realmente La presenta Julia Santibáñez Y nuestro Andrés Ruiz Y el autor ¿No? Nos conectamos hasta Madrid Con Fernando Marías La verdad es que es una novela Preciosa Que se plantea Que hubiera pasado Si Federico García Lorca No hubiera muerto Cuando fue asesinado Para mí Es una novela Que usaría un adjetivo Raro Es una novela Enternecedora Yo lloré Cuando la leí Es enternecedora La manera como Fernando construye Con un enorme ingenio La posibilidad De que Lorca No hubiera muerto Y dejar que el lector Poco a poco Vaya descubriendo los hilos Es apasionante El tercero No, coincido contigo Y nada más Pues esa fue su primera novela Y ahora en esta revisión Pues para Fernando Se cierra un círculo ¿No? Esa entrevista Fue también muy bonita El siguiente que presentamos Es la alegría Del escritor brasileño Luis Rufato Uno de los escritores Más comprometidos Socialmente Una voz fresca Digamos Bueno, no Es un escritor Relativamente joven Y es un libro Muy breve Es una novela Que transcurre Entre el onírico Y las aventuras ¿No? Y la memoria Del personaje Que se llama Como el autor Como Luis Rufato ¿No? Esa voy a estar yo Acompañando al autor Y pues la recomendamos Mucho también De nuestra popular El que sigue Es nuestro examen Extraordinario De Juan Villoro Que presentan Mariana H Y Jorge Comenzal Y por supuesto El autor ¿Qué tal esos cuentos? Es un libro De cuentos Francamente bueno Luis hizo una antología A su medida A su cariño Perdón Siempre lo confundo Siempre lo dice Con su papá Es una antología Hecha a su medida Él encontró Los cuentos Y quería Poner reunidos Pero además Hay varios inéditos En la antología De cuentos Que no se habían publicado Yo creo que va a ser Uno de los grandes Libros Que gusten a muchos En este final de año Muchísimo Bien barato Bien barato 140 pesos En coedición Con Almadía Y pues además Lo de examen Extraordinario Es padrísimo Lean la introducción De Juan Realmente vale la pena Porque es muy chistoso Que dice que Extraordinario Es algo como especial Y en realidad Para nosotros Irnos a exámenes Extraordinarios Es como el último chance De pasar una materia Entonces muy gracioso Pero no dijimos Cuánto costaba El libro De la luz La luz Prodigiosa Es que está recién Entrando Acaba de salir De imprenta Lo vamos a distribuir Pero por supuesto Va a estar por debajo De los 200 pesos Es chiquito Es chiquito Es chiquito Menos de 100 Eso Menos de 100 Seguro menos de 100 Exacto El quinto Una de nuestras autoras Que yo estoy muy contenta De que salga Carla Suárez Porque me gusta mucho ella Y tiene este libro Que se llama El hijo del héroe Que trata de Un Un Chavo de 12 años Que vive en La Habana Y su papá Se fue a la guerra De Angola Y lo matan En la guerra Y entonces De pronto Se convierte En el hijo Del héroe Y pues no sabe Qué hacer con eso Entonces es una novela También muy entrañable Muy bonita Sí Una novela Con mucha rudeza Explorando el problema De la revolución cubana Y sus mitos Y simultáneamente Explorando El problema De de repente Encontrarte Con tu papá Es una ausencia Pero es una ausencia Que tiene una presencia Tremenda Sobre tus espaldas Exactamente Lo presenta La escritora Mayra Santos Desde Puerto Rico Se conecta Y Carla Desde Portugal Donde vive Y tenemos Nuevo libro De Oscar De la Borbolla Que ya saben Que la rebeldía De pensar Pues es un breviario Al que le ha ido muy bien Y ahora Hacemos este juego Con dos novelas Todo está permitido Y Nada es para tanto Que tienen los personajes De Gabriel y Gabriela En las dos novelas Y pues Tienen los paralelismos De que ambos se dedican Pues El primero El personaje Gabriel Pues cae en un mundo De drogas Se va de su casa No quiere ser peluquero Como su familia Entonces cae en un En un mundo De historias Y de Desafortunadas Decisiones Y Gabriela Pues decide Dedicarse Tampoco quiere vivir Con su familia Con su madre Que es una madre De estas agobiantes Y decide dedicarse A la prostitución Entonces tiene como Este juego De coqueteo Con Con los hombres Hay mucho Sexo Drogas Y rock and roll Y seguramente Para un público joven Pues les va a encantar De la borbolla Podrás quererlo Mucho Muchísimo Pero una vez Que te atrapen Sus novelas Es un autor Que verdaderamente Te resuelve La tarde Y en este libro Te resuelve Dos tardes Porque son dos novelas Cortas En un solo volumen Para que sea más barato Y quedó muy bonita La edición No es por nada Una más La última Tenemos Bueno Nuestros dos De Tierra Adentro Que se presentan Está Cel Cabrera Con este poemario Que a mí me encanta También De Perras Que es muy buen Muy buen libro En esta época Donde estamos pensando El papel de la mujer En el mundo Pues creo que es un libro Fenomenal Y está también Restaurante Bar Familiar De Luis Lugo Que también es un libro De poesía Pero que se acerca A la microficción Y que va haciendo Metáforas Con los restaurantes ¿No? Y de niños Tenemos Once Cuentos Fantásticos De Casparavicius Siempre me cuesta Lo logramos Lo logramos O sea que va a estar Bien buena Nuestra programación Bien Vamos a estar entonces A lo largo De los diez días De la feria Y además Vamos a tener Una mecánica De librerías Que al rato Fritz les va a explicar En la cual Las librerías De la Ciudad de México Les van a El número De librerías La localización Van a estar abiertas Con sana distancia En las colas Afuera Y cada vez Que compres un libro Te regalan otro Porque Y eso luego Algo Este programa Lo va a informar Salmerón Vamos a regalar Seis libros Nosotros Junto con la Secretaría De Cultura El DF Tres libros La Brigada Para leer En libertad Y un libro La Secretaría De Cultura Que hicimos juntos Que es la antología De poesía De Antonio Machado Entonces Alguien me dijo Y si Y si quiero Llevarme dos libros Pues haces dos compras Güey Me lo dijo Con dos tickets Con dos tickets Pero eso es trampa Pero eso es trampa No vamos a decir nada Es trampa De la buena Es trampa Del que lee De esta manera Que también Es válida La oferta De los regalos Para las ventas A domicilio Todas nuestras librerías Van a estar en lógica De recibir pedidos Por teléfono Y entonces Ahí va su regalo Con ellos De los libros Que va a regalarse En la feria Luego hablaremos De qué libros Y va a haber No es por nada Están bien buenos Y va a haber Un equipo especial De bicicleteros Que pone La Secretaría De Cultura Del DF Para hacer reparto Domicilio En toda la Zona urbana Y algo más Sí Pues vamos a tener Un montón De ofertas Que eso también Va a estar muy bueno La compra de libros ¿No? Como la de los breviarios Ok Dentro de un instante Aparece el segundo Carrusel Que hicimos El equipo del fondo Diciendo Cuáles son Los 42 breviarios Los primeros Los anunciamos La semana pasada La segunda tanda La anunciamos Dentro de unos instantes Que van a estar A 50 pesos Ah No sé si la oferta Va a llegar A esta provincia Sí En librerías Va a llegar Provincia Los breviarios A 50 pesos E incluso Va a llegar A nuestras filiales Internacionales Los breviarios A 50 pesos Dependiendo De disponibilidad Porque de algunos Teníamos 300 Ejemplares Y se van a ir Luego Luego De otros Había 600 O sea Habrá en todos lados Y luego Volveremos Rocío y yo A hablarles De otras ofertas Que va a haber Durante la Feria El Zócalo Amigas Amigas Desde el fondo Estamos aquí Para platicarles Qué librerías De Ducal Y del Fondo De Cultura Económica Están atendiendo Esta feria Próxima Del libro Del Zócalo De la Ciudad de México Empeceré por anunciarles Que evidentemente Se encuentra Atendiéndolos Les van a atender En la librería Del Centro Cultural Elena Garro Que se encuentra En la dirección Fernández Leal Número 43 Barrio de la Concepción En Coyoacán De igual forma Evidentemente Las dos librerías Del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México En la Terminal 1 Y Terminal 2 Así como también La librería Que se encuentra En la Biblioteca Vasconcelos Cuya dirección es Eje 1 Norte Esquina con Aldama En la Colonia Buenavista Nuestra librería De Ceilán Aquí En la Delegación Azcapotzalco Va a estar abierta Atendiendo La Feria del Libro Del Zócalo Que como saben Se encuentra En la Avenida Ceilán Número 450 Colonia Euskadi La librería De la Secretaría De Cultura Sobre la Avenida Reforma En Paseo de la Reforma 175 También va a estar Atendiendo La librería De la Cineteca Nacional María Félix Evidentemente En la Cineteca Nacional Sobre Avenida México Coyoacán 389 La librería Futurama Que como saben La hemos denominado La hemos llamado Gustavo Por Gustavo Amadero Y se encuentra Al interior Del Centro De Arte y Cultura Futurama Nuestra librería De el Museo Del Estanquillo Que se encuentra En Isabela Católica Número 26 En el sexto piso De este maravilloso Museo del Estanquillo Nuestra librería De el Palacio De Bellas Artes Que está como saben En la Avenida Juárez Esquina Con el eje central Lázaro Cárdenas Estas son las librerías De Educal Y por parte Del Fondo de Cultura Económica Evidentemente Va a estar atendiéndoles La librería Rosario Castellanos Ubicada en Tamaulipas 202 Esquina Con Benjamín Gil La Octavio Paz Que se encuentra En la Avenida Miguel Ángel De Quevedo Número 115 La librería Daniel Cosío Villegas Sobre Avenida Universidad 985 La Juan José Orriola Sobre eje central Lázaro Cárdenas Número 24 La librería Alfonso Reyes Sobre la carretera Picacho a Jusco Número 227 La librería Elsa Cecilia Frost Sobre la calle Alemán Allende Perdón Calle Allende Sin número Entre Juárez Y Madero Colonia Tlalpan La librería Elena Poniatowska Que se encuentra En Avenida Chimalhuacán Entre Feria de las Flores Y Clavelero Y por último La librería Heraclio Cepeda Que está Sobre la calle De Tenayuca 200 Todas estas librerías Van a estar atendiendo Sus pedidos Durante esta maravillosa Y rara Y bueno Adecuada Feria Del libro Del Zócalo Ahí los esperamos Para que puedan adquirir Toda esta maravilla Que es La aventura Por la lectura Muchas gracias Buenas noches Como ya lo escucharon En voz De Rocío Martínez Y de Paco Taibo Dos Tendremos un programa Muy robusto En la Feria Internacional Del libro Del Zócalo Además de la participación De grandes autores Nacionales E internacionales Tendremos Grandes descuentos En nuestros títulos También comentarles Que los próximos programas Desde el Fondo Y República De Lectores Estarán dedicados Totalmente A esta feria Ahí daremos cuenta De las actividades Más relevantes Que se realizan En ellas Les recuerdo Por supuesto El programa Desde el Fondo Se transmite Los miércoles A las 8 de la noche Y República De Lectores Se transmite Los jueves También A las 8 de la noche Siga las transmisiones De esta feria En nuestras redes Especialmente En Facebook Y Youtube Por supuesto En las redes De la Secretaría De Cultura De la Ciudad de México Y el portal Especial Que es www.filzócalo.cdmx.gov.mx Así que Los esperamos En esta gran fiesta De los libros Y las letras Hasta la próxima El filósofo Mallorquino Ramón Llull Es una de las figuras Más apasionantes Del medievo Viajero Incansable Poeta Licencioso En su juventud Partidario Tranza De una nueva cruzada Para la recuperación Cristiana Del reino De Israel Preceptor De reyes Debatidor Incansable Para una Reforma Religiosa Dominador De Árabe Latín Castellano Catalán Francés Inventor De definiciones Sobre la Gravedad Creador De una Máquina Para desarrollar El pensamiento Racional Autor De Innumerables Ensayos Tratados Y libros Un personaje Además Desconcertante En su amor Y sus relaciones Con los templarios Y las herejías Cáteras Son muchos Los libros Que están En librerías Y bodegas Esperando Un lector Una lectora Para ser leídos Uno de ellos Y ahora Un breviario Del Fondo De Cultura Económica Historia De la mafia Desde sus orígenes Hasta nuestros días El autor Salvador Elupo Es Investigador Y profesor De historia Contemporánea En la Universidad De Palermo En el libro La exhaustiva Investigación Que sustenta Esta obra Un pequeño Y enorme Libro especializado Permite al autor Despejar Un interrogante ¿Qué es la mafia? Porque nos dice La mafia Negocia Pero no es Empresa Trafica Pero no es Una banda De traficantes Comete crímenes Sistemáticos Pero no solo Es crimen Organizado ¿Qué es entonces La mafia? Provocador Y con frecuencia Críptico Keith Jenkins Historiador Y filósofo Inglés Se despliega En la posmodernidad De la deconstrucción En esta corriente Oscura Y controvertida En los terrenos Del pasado La ética Formal Se diluye Deja de ser Una norma Deja de prescribir Para convertirse En un avío Que surca los mares Con una brújula Hacia el futuro Sin dejar de mirar Las tierras De lo remoto Que van quedando En horizontes Perdidos De los que solo Quedan recuerdos Temerario Su idea Lanza un reto Para el fin De la historia Convencional Y no solo De esta noción También se lanza Al fin De los historiadores En un vórtice De interpretaciones Éticas Que pueden Prescindir De la moral Extraños planteamientos Escenarios Que separan Lo ocurrido Con lo que sucedió Y una moral Hacia lo que viene En un universo Donde la ética Se puede separar De la moral En un conflicto Con la visión De espacios Con la mirada De tiempos Que dejan ver Los cimientos De la historia La historia De la India Para los lectores De historia O simplemente Los curiosos O los estudiantes De historia Reúne En dos tomos Una Versión De uno De los más Complejos Países Sobre la tierra La joya Del imperio Británico El centro De conflicto Entre Mil y un Fronteras La intervención Colonial Francesa Y portuguesa Y sobre todo La larguísima Historia De su Descolonización Un libro Muy interesante Y muy ameno Mal se concentra En lo que Oscurece El acercamiento A una de las Obras literarias Imprescindibles Del siglo XX Es decir La confusión En que han incurrido Muchos críticos Entre el escritor Y su obra Marcel Proust Escribió El ciclo Novelístico En busca Del tiempo Perdido El primer Volumen Se llamó Por el camino De Swan El segundo A la sombra De las muchachas En flor Publicado En 1918 Y que le valió El premio Goncourt A su muerte Se dieron a conocer Los últimos Volúmenes De este ciclo La obra De Proust Junto con La de Kafka Joyce O. O. Faulkner Constituye Un hito Fundamental En la literatura Contemporánea William Blake Tyrell Nacido en 1940 Ha sido Un reconocido Estudioso De los clásicos El breviario Que les recomiendo Es un tema Apasionante Que ha generado Incontables Historias Y deseos Las Amazonas Un estudio De los mitos Atenienses Monografía Que nos propone Un viaje En busca De las raíces De estas guerreras Y su relación Con la constitución De lo femenino Como intermediario Entre naturaleza Y cultura Durante la antigüedad Clásica Tyrell Encuentra El origen Del mito De las amazonas En los ámbitos De la cultura De la guerra La educación Sexual Y la etnografía El patriarcado Ateniense Fincaba su hegemonía Como en toda historia Del mundo En una pedagogía Que orientaba A los varones Al combate Y a las mujeres A la maternidad El mito De las amazonas Es justamente La inversión De este imperativo La amazona Va a la guerra Y se niega A ser madre El mito Incorpora Desde entonces Una tercera figura Esta es Lo femenino Naturaleza Que propicia La cultura Y va a introducir Al varón Durante sus primeros años En el lenguaje Además de transformar Los granos En pan Provocador Y con frecuencia Críptico Keith Jenkins Historiador Y filósofo Inglés Se despliegue En la posmodernidad De la deconstrucción En esta corriente Oscura Y controvertida En los terrenos Del pasado La ética formal Se diluye Deja de ser Una norma Deja de prescribir Para convertirse En un avío Que surca los mares Con una brújula Hacia el futuro Sin dejar De mirar Las tierras De lo remoto Que van quedando En horizontes Perdidos De los que Solo Quedan recuerdos Temerario Su idea Lanza un reto Para el fin De la historia Convencional Y no solo De esta noción También se lanza Al fin De los historiadores En un vórtice De interpretaciones Éticas Que pueden Prescindir De la moral Extraños Planteamientos Escenarios Que separan Lo ocurrido Con lo que sucedió Y una moral Hacia lo que viene En un universo Donde la ética Se puede Separar De la moral En un conflicto Con la visión De espacios Con la mirada De tiempos Que dejan ver Los cimientos De la historia Balzac Es escritor Francés Nacido Prácticamente Con el siglo XIX Y muerto A la mitad Del siglo En sus 50 años Escribió Una obra Monumental Monumental No solo Por su tamaño Que es monumental Sino por su ambición Se propuso Retratar A la sociedad De su tiempo Mostrarnos A la Francia De su tiempo Y lo logró De una manera Extraordinaria Hoy es Un autor Indispensable Uno de los fundadores De la novela Realista Padre de la novela Moderna De alguna manera Ese es Balzac Y este libro Es una biografía Escrita por Jaime Torres Bodet Un breviario Del Fondo De Cultura Económica Que puede conseguir Con solo 50 pesos De entre todas Las vertientes De pensamiento Que al grande Alfonso Reyes Interesaron Tanto que Incluso estuvo Nominado Al premio Nobel La figura De Goethe Destaca En particular Lo que a Alfonso Reyes Le apasionaba Sobre el grande Pensador Alemán Escritor Artista Y también Científico Era Cómo él Trataba De abstraerlo Todo En forma De ideas Concretas Más allá De reflexiones Matemáticas Filosóficas Teóricas Decía Goethe Es en ese sentido Un personaje Luminoso Que ha querido Llevar Todos los terrenos Del conocimiento A la vía De más Práctica Comprensión Trayectoria de Goethe Es el breviario Que el maestro Reyes Dedicó A la figura De uno de sus seres Humanos Predilectos Se encuentra Entre la oferta De breviarios A un Superprecio Qué mejor Que acercarse A la figura De un grande De la historia Universal Que visto Por otro grande De la historia Universal Pero sobre todo Particularmente Mexicana Goethe Visto Por don Alfonso Reyes ¿Qué le pasó Al escritor Qué le pasó De ser un joven De buen porte Voz fuerte Y melena rubia Se convirtió En un burgués Calvo Y de carnes Flojas La sífilis Acaso Dice de sí mismo Que es un burgués Corrompido Tanto como Lo que escribe Y que para él La tristeza No es otra cosa Más Más que un vicio ¿Es la calamidad Venérea La que lo ha Transformado? ¿O fue Simplemente La literatura? Floberta Invitaba A sus amigos A que lo vieran Fornicar Con la más Horrible De las prostitutas En el acto Se fumaba Un habano Para mostrar Su desprecio Era su estilo Para describir A un mundo A un mundo Que resuma La violencia De la actitud Cotidiana Así Da un vuelco Al romanticismo Y lo cambia En vez de crear Personajes Y dotarlos De imaginación Como los románticos Floberta Vierte sus emociones En la página Que gota a gota Dan forma A sus personajes Son las emociones De Floberta Que se vierten En la piel De sus actores Y empieza La literatura moderna Madame Bovary Sus amigos Sus amantes Las ciudades Y los paisajes De toda su obra Se llenan Como si fueran Odres Con las emociones De Floberta Mis personajes Imaginarios Adoptan mi forma O soy yo Quien está En ellos Cuando escribí El envenenamiento De Emma Bovary Tuve en la boca El sabor Del arsénico La joven Sufrió desmayos Pemblores Y en sus ojos Aparecía Una flama dorada Con la retina Cerebro adentro Lo sacudía Un vórtice De imágenes Epilepsia O los síntomas Que ponen Al artista En la melancolía Del Parnaso La burguesía francesa Admira a los artistas Con su bulimia De emociones Por esa calamidad Nerviosa Y extravagante Se encierra En una casa A orillas del Sena Muy cerca de Rouen Donde nació Lo atorna Una pintura De la dinastía Bruegel Que vio en Génova Y así Escribe La primera versión De las tentaciones De San Antonio Sus nervios Vibran Como un violín Y su cuerpo Se estremece Con los acordes De las hojas Y como el santo De los guiermos Se convierte En un ermitaño Con fugas Frecuentes A París Fugas En las que atiza Sus correrías Por los burdeles Y se encuentra Con sus amantes En esta idea De la prostitución Hay un punto De intersección Tan complejo Lujuria Amargura Nulidad De relaciones Humanas Frenecir El músculo Y tintineo Del oro Que Si miramos Su fondo Se produce El vértigo Y así Aprendemos Tanto Es la partitura Del melodrama Moderno Con las argollas De la sífilis Sospecho Que fue una maronita La que me dio Este regalo O tal vez Aquella pequeña Damisela turca ¿Qué más da Si era turca O cristiana? El encuentro Con la sífilis Es durante Un viaje Por medio oriente En busca De aventuras Sexo Y arqueología Una algarabía Sin aliento Por burdeles De odaliscas Días En los que También hay Escarceos Con esclavos Y encuentros Con la mugre Como aroma De lo diario Me dices Que las pulgas De Kuchuk Hanem Te la degradan A mí Era lo que Me encantaba Su olor Nauseabundo Se mezclaba Con el perfume De su piel De su piel Le chorreando Sándalo Así le describe A una de sus amantes Su encuentro Con una prostituta En Egipto ¿Qué le pasó Al escritor? ¿Fue la cuota De la enfermedad En el genio Y la creación? Regresa Ruan Empapado De hastío Empieza Madame Bovary Tiene 30 años Es un libro Que no va más allá De lo diario De la avaricia La mentira El engaño Y la incompetencia Del adulterio Del adulterio Como un asunto Convencional La vulgaridad Y la estupidez Son sus musas La sífilis Una sombra Que llena Los toneles De su alma Con fastidio Al escribir Este libro Soy como Una persona Que tocase El piano Con unas bolas De plomo Atadas A cada falange Es por el tratamiento Lavativas Sanguijuelas Vapores infernales Mercurio Los dientes Se le caen Ennegrecidos Como la lengua Que le sale Por la boca Como si fuera La de un buey Va bien Con su talante De burgués Corrompido Que es un espejo De Madame Bovary Y de su entorno La novela Se publica En 1865 Sortea La censura Flaubert Se vuelve famoso Es un bufón En los salones De las celebridades A donde acude Cuando la enfermedad Está en reposo Le parecen tristes Los salones Pero con un encanto Grotesco Tiene el alma blanda Y el corazón áspero Quita todo lo que sea Metáfora Como si los adornos Fueran piojos Para aplastarlos Y dejar salir El melodrama ¿Qué le pasaba Al escritor? Nunca se sabrá Si fue la sífilis O la melancolía Lo que lo mató O como él dice Jamás se llega A saber más De la cuenta De un escritor Y por más que se le busque Solo se le encontrarán Los vicios Entre las ofertas Que van a estar Disponibles En la Feria del Zócalo En todas nuestras librerías De la Ciudad de México Las del Fondo Y las del Ucal Cuya lista Darán dentro de un rato Vamos a tener Dos Particularmente Interesantes Una de seis Volúmenes De una enciclopedia De la ciencia Y la técnica Que hizo Acal Muy bien ilustrados De divulgación Que van desde Cubren los seis volúmenes Todo tipo de temas Desde el darwinismo En el siglo XIX Hasta Palanteología La gracia La gracia es que Van a costar Veintitrés pesos Solo hay seis Diferentes títulos Pero van a costar Veintitrés pesos Y vamos a tener Otra oferta maravillosa Con tres títulos De Calvino Sí De la editorial Ciruela Que suelen ser libros Bastante contestosos Ahora vamos a tener Un ofertón A sesenta y nueve Con ochenta y cinco Como por ejemplo Este Que es La jornada De un escrutador De Italo Calvino Por supuesto Es uno de los autores Más traducidos Y yo me atrevería A decir que Más leídos ¿No? Del siglo XX ¿No? Pero en el siglo XXI Tenemos colección De arena Y de fábula Este por ejemplo Costaba tres sesenta y cinco Y ahorita Nos cuesta Sesenta y nueve Con ochenta y cinco Realmente Estos precios No los tiene Nadie Y además Sepan que Todo el que compre Un libro En las librerías Del fondo educal Durante la Feria del Zócalo Se va a llevar Un libro De regalo De los que luego Informará Luis Arturo Salmerón Vamos a dar paso A lo largo del programa A otras dos ofertas La primera es Vamos a tener libros De Miguel León Portilla Son diez libros De León Portilla Diez títulos distintos De nuestra colección De nuestras colecciones ¿No? De historia De antropología ¿No? De literatura Y todos van a estar Con descuentos Muy importantes Y luego Al final Hacia el final Hacia el final Del programa Vamos a dar noticia De una oferta De catorce Libros De las colecciones De historia Del fondo Y prepárense Porque hay Desde libros De cuarenta pesos Que costaban Trescientos Hasta Hasta por ejemplo El libro De González Pedrero La biografía De Santana Que costaba Tomos Como Setecientos Cincuenta pesos Y que van a costar Trescientos pesos Los dos tomos En un paquete Los dos Que es el uno Y el dos Sobre Santana ¿No? Entonces vale la pena Tenemos Brad Dean Hamnet Ahorita nuestros compañeros Les van a contar Con detalle ¿No? Traverso La verdad es que Está muy muy bien Y son libros Que les hemos dado Un bajón de descuento Para esta feria Ok Sigue Las ofertas A lo largo De este programa Que estamos dedicando A la Feria del Zócalo Miguel León Portilla Historiador Lingüista Nacido En la Ciudad de México En mil novecientos Veintiséis Y fallecido El primero de octubre De dos mil diecinueve Fue Un estudioso De la literatura Y la cultura Nahuatl Gracias a su intensa Trayectoria académica Miguel León Portilla Fue nombrado Doctor Honoris Causa Por la Universidad Nacional Autónoma De México De la cual es egresado Por la Universidad Autónoma Metropolitana Por la Universidad Complutense De Madrid Por la Universidad De Alcalá de Henares En México Obtuvo el Premio Nacional De Ciencias Sociales Historia Y Filosofía Que otorga El Gobierno Federal En el Fondo De Cultura Económica Tenemos más De una decena De títulos De Don Miguel Los antiguos mexicanos Los antiguos mexicanos A través de sus crónicas Y cantares Tonantzin Guadalupe Literaturas indígenas De México Pero también En nuestras librerías Ustedes pueden encontrar Dos obras fundamentales Dos obras clásicas De nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma De México Me refiero Al reverso De la conquista Y visión De los vencidos En los antiguos mexicanos A través de sus crónicas Y cantares Miguel León Portilla Nos adentra En la historia Y el pensamiento Náhuatl Para el historiador Y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma Este libro Logra llegar Hasta los más íntimos Sentimientos Que formaron Las bases De una filosofía De una manera De entender el mundo Presente en mitos Relatos Anales Códices Y muchas otras formas Que expresaron La manera de pensar De un pueblo Pero quizá La obra más estudiada Y popular Del doctor Miguel León Portilla Es Visión de los vencidos En esta obra capital Para la historiografía mexicana Miguel León Portilla Reúne Los textos Traducidos Del Náhuatl Por Ángel María Garibay Y nos da la visión De los pueblos Conquistados Y la ruina final Del mundo azteca A través de las crónicas De Tenochtitlan Tlatelolco Texcoco Chalco Y Tlaxcala Para José Emilio Pacheco Visión de los vencidos Es un clásico Que relata Los presagios Que anunciaron El desastre La descripción Del avance de Cortés La crónica De la batalla heroica De los antiguos mexicanos En defensa De su cultura Y de su vida misma Es una elegía De una civilización Que se perdió Para siempre Es un gran poema épico De los orígenes De nuestra nacionalidad Don Miguel León Portilla Fue un hombre Íntegro Pero sobre todo Era un hombre generoso Muy muy generoso Siempre ayudó A muchos de los compañeros Que trabajaron con él Y además También fue un hombre agradecido En todo momento Y en toda circunstancia Él daba crédito A su maestro Y su mentor Ángel María Garibay Por homenaje Que todos podemos hacerles Deerlo Mario Enrique Figueroa Fue editor de historia Muchos años En el Fondo de Cultura Económica Y le tocó coordinar Asimismo muchas obras De Don Miguel León Portilla Y nos dice Que ello fue motivo De un imborrable Deslumbramiento intelectual Pero sobre todo Del envidiable encuentro Con una persona Profundamente sabia Y brillante Con un ser humano Que noblecía Con su trato De manera natural A todo aquel Que se acercaba a él Don Miguel Es un mexicano Excepcional Que nos hace Buscar Nuestras raíces Para entender Nuestro presente Quédense en casa Leyendo Esta gran megalópolis Es hoy por una parte Lugar de contrastes De opulencia Y por otra De miseria extrema En la que ocupan El lugar principal Los descendientes De los indígenas En visión De los vencidos Un poeta náhuatl Natalio Hernández Sokoyochin Nos ofrece Este bello poema Necesitamos caminar solos Algunas veces Siento que los indios Esperamos la llegada De un hombre Que todo lo puede Que todo lo sabe Que nos puede ayudar A resolver Todos nuestros problemas Sin embargo Ese hombre Que todo lo puede Y que todo lo sabe Nunca llegará Porque vive en nosotros Se encuentra en nosotros Camina con nosotros Aún duerme Pero ya está despertando En cantares mexicanos Los abuelos náhuas Nos dicen No acabarán mis flores No cesarán mis cantos Yo cantor los elevo Se difunden Se esparcen Y aunque parezca Que amarillecen Y dirán en el interior De la casa El ave de plumas preciosas Amigas, amigos Dentro de las ofertas Que Ducal Les va a ofrecer Para esta feria Del libro del Zócalo De la Ciudad de México Tenemos por ejemplo La colección 100 de México A solo 79 pesos Los títulos Que vamos a poner A 79 pesos Son Raíz y razón De Zapata Opúsculos Discusiones Y discursos De Gavino Barreda Además La relación De la Nueva España Primero Y segundo Segundo tomo México Hacia 1850 Y la historia Verdadera De la conquista Evidentemente De Bernal Díaz del Castillo Esta colección Estos títulos De 100 de México Van a estar Únicamente A 79 pesos Y por parte De la colección 100 del mundo Vamos a tener Carta Sobre la tolerancia De John Locke Cartas filosóficas De Voltaire Rig Bada De Juan Miguel de Mora Algo de sí mismo De Kipling Tristán Eizolda Y por último Soar Libro del esplendor De Esther Cohen Esta colección De 100 del mundo Va a estar A 49.50 Y por último Otra gran 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 oferta Va a ser Los dos tomos De la historia Del periodismo cultural Escrito por Nuestro amigo Humberto Musacchio A 399 pesos Nada más Y nada menos Los dos tomos Por 399 pesos En todas las librerías Del Fondo de Cultura Económica Y de Educal No se pierdan Estas grandes oportunidades De adquirir Estos textos Gracias Una de las ofertas Más atractivas E interesantes Que vamos a tener Durante la Feria Del Zócalo De la Ciudad de México En las librerías Tanto del Fondo De Cultura Económica Como de Educal Será sobre historia Logramos reunir Un buen número De títulos De la colección Histórica Del Fondo De Cultura Económica La famosa Colección Negra Y los vamos a poner Al 50% De descuento Esos títulos Abarcan diferentes Periodos históricos De lo más interesantes Y de lo más amplios Que pudimos Vamos desde Historia de la Colonia Del Virreinato Del siglo XVIII XVII Y XIX Hasta Teoría de la Historia Con algunos títulos Muy interesantes Para estudiantes de historia También tendremos Biografías De grandes personajes Del siglo XIX Y algunos temas Algunos títulos Sobre historia universal Historia del mundo De estos títulos Les vamos a platicar A detalle En unos instantes Dos libros de historia De la colección Del Fondo de Cultura Económica Que pueden considerarse clásicos El de David A. Braiding Mineros y Comerciantes En el México Borbónico 1763-1810 Y el de Brian R. Hammett La Política Española En una época revolucionaria 1790-1820 El primero Mineros y Comerciantes Es una historia Del último tercio Del siglo XVIII Principios del siglo XIX Cuando hay una transformación Importante En las relaciones económicas Con España Por las llamadas Reformas borbónicas Y son el contexto En el cual Va a suceder La revolución De la independencia El lado contrario El otro lado de la moneda El libro de Brian R. Hammett La Política Española En una época revolucionaria 1790-1820 Es el otro lado de la moneda Lo que está pasando En España La crisis económica Que está tratando De enfrentar Carlos IV Con grandes dificultades Y que obliga Una serie de políticas Impopulares Y que ponen en tensión Su relación Con En este caso Con la colonia Con la nueva España Son dos libros Absolutamente básicos Para la historia El primero Además Está en una gran oferta Los dos Están en una gran oferta El primero De 206 pesos A 103 El segundo El de Hammett De 250 A 125 Son libros Importantes Que deben ser leídos Por cualquiera Que tenga interés En este periodo De la historia Entre los estudios Biográficos Entre los títulos Biográficos Que tendremos En oferta Tendremos Los dos primeros Tomos Del país De un solo hombre De Enrique González Pedrero Este es uno De los estudios Más abarcadores Más importantes Más exhaustivos Sobre uno Sobre uno De los personajes Más polémicos Pero más importantes De la historia De México De la historia Del México En formación Estos dos primeros Tomos van Desde los inicios De Santana En la política En la política Del país Recién Este Independizado Hasta 1837 Cuando Ya Santana Es uno De los personajes O quizá El personaje Con más peso Con mayor peso En la política Del joven país Y tendremos Estos dos tomos En un solo paquete En un paquete Que tendrá El precio De 300 pesos Solo 300 pesos Estos dos Primeros tomos Del gran estudio Sobre Santana De Enrique González Pedrero También tendremos Otro título Muy interesante Las biografías De José C. Baladés Cuatro de las Biografías De José C. Baladés De personajes Igual de importantes Del siglo XIX Están reunidas En un solo tomo Por solo 212 pesos Con 50 centavos La biografía De Lucas Salamán De Gutiérrez Estrada De Comunfort Y de Ocampo Es decir Cuatro personajes De los dos Grandes partidos De los dos Grandes Ideologías Del siglo XIX Reunidas En un solo tomo Dos libros Sin duda Importantes En la Historiografía Mexicana Uno El de Héctor Aguilar La frontera Nómada La frontera Nómada Se trata Ni más ni menos Que de la historia Del Grupo Sonora En el proceso De la revolución El Grupo Sonora Tuvo una influencia Importantísima Definió muchas cosas Para los años Posteriores a la revolución Tuvo el poder Vienen del norte De ahí la idea De que vienen De la frontera La frontera Es nómada Y tiene un gran poder El libro Es un libro importante Otro Es el de Antonio García de León Tierra adentro Tierra adentro Mar en fuera El puerto de Veracruz Y su litoral Azotavento De 1519 A 1821 Esta es una Gran investigación Es un libro Voluminoso Pero que abarca Un periodo histórico De tres siglos De 1519 A 1821 Y la historia Es conducida A través del significado De la función Que cumple El puerto de Veracruz Del puerto de Veracruz Y su relación Con el Atlántico Con el comercio Y la influencia Que tiene esto Dentro Mar adentro Mar afuera Tierra adentro Esa es la idea Del título Y cómo se genera Toda una región Y una economía Y una sociedad A partir de Este puerto Y de estas relaciones Es un libro Sin duda Importante Es voluminoso Sin embargo La buena pluma De Antonio García de León Hace que se lea Con gran fluidez Son dos libros Que tienen que ser Aprovechados En esta Oportunidad Que tienen un gran descuento El libro De la frontera nómada La historia Del Grupo Sonora De 330 pesos Ahora estará En 165 Y el libro De Antonio García de León De 468 A 234 Dos libros Importantes Para nuestra historia En esta oferta Incluiremos A dos pesos pesados De la teoría De la historia Por un lado Tenemos la idea De la historia De Collingwood Un libro obligado Para todo estudiante De historia En el que podemos Encontrar Algunos de los textos Más interesantes Desde el historiador Filósofo Y pensador inglés Que van Desde las conferencias Sobre filosofía De la historia Provenientes De sus manuscritos Hasta los escritos Historiográficos De la tradición Greco-romana En las que menciona Heródoto Y Atucides Pasando por la historia Científica moderna Y también Los siete ensayos De pilegómenos Acerca de los problemas Filosóficos Inherentes Al conocimiento Histórico Pero sobre todo A la tarea Del historiador Y lo tendremos Por tan solo 125 pesos También tendremos Al gran historiador Italiano Enzo Traverso Con uno de sus Libros fundamentales Un libro Clásico Del pensamiento Histórico Actual Que es La historia Como campo De batalla En la que El italiano Analiza Estudia Desde diferentes Posiciones Filosóficas Y metodológicas Las grandes Violencias Que desgarraron El siglo XX Desde las grandes Revoluciones Entre las que están La revolución mexicana La revolución rusa Las guerras totales Los genocidios Las contrarrevoluciones Analizándolo Desde diferentes Puntos históricos Y metodológicos Que es un estudio Fundamental Para entender El momento En el que estamos Actualmente El momento Geopolítico Histórico Actual Y lo tendremos Por tan solo 120 pesos Dos grandes Teóricos De la historia En esta Oferta Histórica El caso De Sacco Ivanzetti Los Estados Unidos A juicio Es el libro De Moshek Temkin Una investigación A fondo De lo que significó Ese caso Dramático Importante Importante Políticamente Crimen Son culpables Son culpables De ser migrantes De ser obreros De ser anarquistas Y el subtítulo Del libro Es muy significativo Los Estados Unidos A juicio El libro Es un libro Que relata Un hecho Muy importante Muy elocuente Muy dramático Y que Da cuenta De un fenómeno De un episodio Que quizá Hay que recordar En estos tiempos Con mayor Intensidad El libro Está en esta Lista De los libros Embarata De Historia Del Fondo De Cultura Económica De 310 pesos Ahora estará A 155 Los cinco títulos Con que cerramos Esta gran oferta De la colección Histórica Serán Los grandes Descubrimientos De Alejandro Magallanes De Jean Fabier A sólo 30 pesos Ficciones Del anarquismo De Uri Exeinsbeck A 45 pesos El final De la modernidad Judía Historia De un giro Conservador Del ya mencionado Historiador Italiano Enzo Traverso Que tendrá Un costo De 93 pesos La ciencia En la historia De México Deli de Gortari Que pasa De 320 pesos A 160 pesos Y finalmente Rusia Bajo los escombros De Alexander Solchenitsin Que tendrá Un costo De 22 pesos Con 50 centavos Así que Ya lo saben Historia A mitad de precio Durante la Feria Del Libro Del Zócalo De la Ciudad De México Durante la Feria Internacional Del Libro Del Zócalo Vamos a tener Una promoción Que nos entusiasma Mucho Vamos a regalar Junto con la Secretaría De Cultura De la Ciudad De México Seis títulos De la colección Vientos del Pueblo Y los vamos a regalar Con una dinámica De lo más simple Sencillamente Tienen que presentar En cualquiera De nuestras librerías De la Ciudad Tanto de Educal Como del Fondo De Cultura Económica Incluidas las virtuales Un ticket de compra El ticket de compra De cualquier libro Y junto con ese libro Vamos a agregar De regalo Uno de los seis títulos Seleccionados Para esta promoción Los seis títulos Seleccionados Son una combinación De tres reimpresiones De algunos De los primeros libros De la colección Que llevan varios meses Agotados Y tres novedades Las reimpresiones Serán De Noche Vienes De Elena Poniatowska El primer libro De la colección Que se agotó Los Convidados de Agosto De Rosario Castellanos Y Fusilados De Nelly Campobello Las novedades Especiales Para esta promoción Que después estarán A la venta Pero que durante Estas dos semanas Serán gratis Son de lo más Interesantes Tenemos Un retrato íntimo De Simón Bolívar Un texto biográfico Profundo Y reflexivo Escrito por La gran escritora Gabriela Mistral La gran escritora Chilena Gabriela Mistral Que es De lo más emotivo Profundo E íntimo Que puedan imaginar Tenemos también Uno de los relatos De los cuentos Más famosos De la literatura Universal Que es Bola de Cebo Del Francesco Y de Maupassant Que describe La huida De Un grupo De personas Aristocráticas Acomodadas De la ocupación Militar Durante la guerra Franco-Alemana Que se ven Obligados A huir En una carreta Acompañados De una cortesana Desconocida A la que Apodan Bola de Cebo Y que durante El trayecto Será puesto Puesta en duda Su patriotismo Y su compromiso Y será Pues muy sorprendente La reacción De Tanto de las clases De estos personajes Aristócratas Entre ellos Un aparentemente Recalcitante Republicano Y la cortesana Bola de Cebo Y finalmente Tenemos un texto De lo más interesante Tenemos un retrato De Chaplin De Charles Chaplin Escrito por El joven Comunista El joven Pero legendario Comunista Peruano José Carlos María Tegui Que describe A Charles Chaplin Como Después de ver Solo dos de sus películas Porque María Tegui Muere Antes de que Chaplin Se convierta En el gran fenómeno Mundial Que será después Pero Le basta con ver Esas dos películas Para entender Lo importante Que será Chaplin Para la cultura Y lo 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 maravilloso Que es Entender a Chaplin Como una de las Principales Parodias De los principales Caricaturas Del capitalismo Moderno De principios Del siglo XX Así que Pues Corran A comprar Cualquier libro Para que Se lleven Junto con él Uno de estos Seis títulos De nuestra promoción De la Feria del Libro Del Zócalo De la Ciudad de México Cualquier Dobin De la Feria del Libro De la Feria del Libro Dismornada Número